... Condenado por abusar de una menor a la que conoció en un parque de Alicante. Un hombre de 37 años ha sido condenado por la audiencia de Alicante a un año y medio de prisión... ...por abusar sexualmente de una menor de edad, con la que había establecido una relación de confianza... ...tras coincidir con ella y con sus padres en un parque de Alicante. La sentencia detalla que el procesado consiguió forjar un vínculo con la menor de 14 años... ...mediante el envío reiterado de mensajes de WhatsApp, hasta que logró que acudiese a su domicilio a solas... ...y una vez allí la abrazó y la besó en la boca. Los hechos transcurrieron a partir de mediados de septiembre de 2020, cuando el acusado y la menor... ...comenzaron a mantener conversaciones a través de la aplicación de mensajería telefónica. El tribunal ha acordado imponerle la condena de un año y seis meses de prisión... ...además de tres años de libertad vigilada y otra adicional de nueve meses de multa... ...con cuota diaria de dos euros. Desarticulan en Gandía una banda que llevaba droga a Francia por tierra y por mar. La Guardia Civil ha desarticulado en Gandía una organización delictiva... ...a aplicada a transportar droga hasta Francia, tanto por vía marítima como terrestre... ...y ha detenido a 11 personas de distintas nacionalidades por los supuestos delitos de tráfico de drogas... ...pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. En total han sido detenidas 11 personas, 10 hombres y una mujer de distintas nacionalidades... ...chilena, española, marroquí y rumana, por los delitos de tráfico de drogas... ...pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se decreta prisión sin fianza al fisioterapeuta detenido por abusar de una menor en Torrent. El fisioterapeuta detenido este martes en Torrent, acusado de abusar sexualmente de una niña de dos años... ...con parálisis cerebral, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del juzgado... ...ha tomado esa resolución por el delito contra la libertad e indemnidad sexual de menores de 16 años. Las pesquisas están siendo llevadas a cabo por la Unidad de Atención Familiar y a la Mujer de la Policía Nacional. El juzgado de guardia que tramitó las diligencias previas decretó el martes el secreto de sumario. El Ayuntamiento Valenciano de Torrent ha abierto una investigación para recabar información... ...y pedir documentación a la empresa que presta el servicio de atención temprana municipal. La menor fue llevada al hospital de la provincia valenciana para determinar el alcance de las lesiones. Prisión para dos de los detenidos por la presunta violación grupal en Málaga. El juzgado de instrucción número 8 de Málaga, en funciones de guardia, ha decretado este miércoles... ...la prisión para dos de los tres hombres detenidos por presunta violación grupal a una mujer en la playa de la Malagueta. El tercer arrestado ha sido puesto en libertad provisional, aunque todavía no se conocen los delitos por los que son investigados. Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo al lunes, cuando la sala del 091 de la Policía Nacional de Málaga... ...recibió la llamada de un testigo alertando de que había visto a una mujer ebria que estaba siendo agredida sexualmente en la zona de la Malagueta. Los agentes de una dotación de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar... ...y frustraron presuntamente la violación múltiple, sorprendiendo a los tres hombres junto a la víctima. Uno de ellos abusaba de la misma y los otros dos presuntamente estaban en disposición de cometer los mismos hechos. Los agentes liberaron a la mujer, que se percató de que también le habían robado el bolso. Los policías arrestaron a los tres hombres por supuesta implicación en los delitos de robo con violencia y agresión sexual, activando el protocolo fijado para estos casos.